La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Nos deja un legado bien grande, nos deja una tarea, porque él nos enseñó a querer la patria, porque él hizo patria y nosotros no podemos defraudarlo. Porque el comandante Chávez vive en cada uno de nosotros y debemos hacer eso que él nos decimos, de palabra, la palabra, la acción. Y me gusta una consigna que hay por allí, no es la consigna de que todos somos Chávez, es que Chávez está allí en revolución. Y eso somos nosotros, un pueblo que como venezolanos y venezolanas vamos a saber guiar y no dejar perder. Lo que el comandante Chávez nos dejó. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.